Hola a todos aquí Tori22C080, continuamos un capítulo más en Car Mechanics Simulator Y hoy empezamos con la orden de reparación número 62 Cambiar o reparar las fiestas desgastadas Cambiar o reparar, espero que no sea todo cambiarlo Cambiar el aceite, realizar un chiptuning, mínimo 10% Voy a correr una carrera hasta el fin de semana, pero tengo que asegurarme de que puedo ganar a mis rivales Comprueba el motor y las suspensiones y luego hazme un chiptuning, por favor Vale, suspensiones, vale, pues entonces vamos a... Aquí Vamos a hacer todas las pruebas de conducción Porque esta parece larga Esta orden Vale, los frenos delanteros están geniales Los frenos delanteros también están bastante bien A ver la suspensión, delantera La delantera está muy bien A ver la trasera La suspensión trasera izquierda está un poquito tocada Vamos a por el ordenador de abordo Vale, pues entonces salgamos de aquí, cerramos En el principio ya se debería de ver todo Vale, suspensión trasera, la tapa aquí Pues hay que decirlo también Que esté jodido Aquí hay otra pieza también que está a cascarilla Bueno, pues venga, vamos allá Los frenos se ven en perfecto estado Habría que ir aquí A tensor de correa Comprobaremos también las correas También hay que cambiar el aceite O sea que esto lo quitamos ya Vamos a mirar como está el filtro por si acaso Esperen, vamos a desmontar La tapa estará bien A ver qué Desmontemos Uy, es que lío El filtro de ahí está bien Vamos a montar la tapa Que no se me olvide Pasamos aquí abajo Vamos a comprobar el estado de las puerdas Están hechas polvo Esto está bien Las cuerdas están destrozadas Esto de aquí A por la decimunia no se puede cambiar Desperdo up Vamos a desmontar Quitamos el serpentín El tensor de correa Y la correa de distribución del V6 Por aquí parece que estaría todo bien Y ahora Habría que quitar esta rueda Vale, esto lo tengo que levantar Vamos a levantar el coche Primero me voy a quitar el aceite Voy a borrar el suelo Pero me da igual Ya esos cieneros siempre los doy por perdido Cuando hay que cambiar el aceite Vamos a la parte trasera Vamos a quitar Vamos a comprobar igualmente el estado Del filtro de combustible La bomba de combustible La bomba de combustible Voy a quitarla Y vamos a quitar El amortiguador trasero Vale Esto de aquí ya está No hay piezas reparables Vale, pues vamos a un amortiguador trasero Una bomba de combustible Amortiguador trasero Uno Una bomba de combustible Necesito por ahí Correa de distribución V6 Un serpentín V6 Voy a mirar a ver que me falta El tensor de correa Me falta El tensor de correa Vamos a ir poniendo todas las cosas Acordémonos de que también hay que ponerle El líquido de combustible Bueno, pues pasamos al montaje Esto por aquí Ponemos Aquí el amortiguador trasero Salimos de aquí En teoría ya Esto lo puedo bajar Vale Vamos a Ponemos un momento esto De desmontar Porque le vamos a echar aceite Vale, ya está Vamos a poner las piezas de aquí Un montón de montaje Ponemos esto Ponemos esto Ponemos esto aquí En orden Vale Pongamos las ruedas Realizamos chip tuning Vamos a ponerlo ya Esto que se vea normal Vamos a usar la rueda de aquí Me va a arroelentizado Y en 2015 me va perfecto Que es el superior a este Vale, el chip tuning De cuanto es Me falta ponerle la tapa La tapa, la tapa, la tapa del motor Es la cubierta del motor La cubierta del motor Chip tuning mínimo De 10% Ya Vale, pues vamos allá Esto ya es a suerte Programa de prom Vale, vamos a quitar Vamos a ponerlo a esta Otra esta Y vamos a poner Es que esto es a A chorra ¿Sabes? Y aquí me pone Ratio adecuado Pero no me como una mierda Esto no puede ser Es que es un puñete de óleo ¿Sabes? 原因 Sal death Es que es que Las obras Algunas Las obras Personas Son Sal Ver 20% ahora, dopadísimo, obede link... A ver 23% Seguro que con este tuneo el coche va a sanar la carrera Puestosito y reparado Orden de reparación número 63 Cambiar o reparar las piezas dañadas y utilizar un chiptuning mínimo de más 5% Me estás investigando el chiptuning Me tornearon el ordenador del motor, pero por poco dinero en otro sitio y me arrepiento Hay varias piezas dañadas porque quise ahorrarme dinero 3000 dólares Tiene pinta de problema de motor Porque si dice que le ha jodido el motor Que ralentizado me ha ido, ¿sabes? Que ralentizado me ha ido Vale, vamos a ver el cochecito como está... Vuelo eléctrico está... Uh... Uh... Vamos a mirar piezas... Uh... Uh... Yo creo que solamente tiene que ser esto de aquí... Eh... Bueno, sigamos Igualmente lo voy a quitar todo Lo voy a comprobar también Pero en teoría yo creo que solamente va a ser lo... Tema eléctrico O sea... Va a ser tema de los conectores y eso... Y poca cosa más Pero ya simplemente... Para repasar... Bueno, vamos a pasar al montaje... Aquí... Todo esto está bien Siempre... Yo prefiero mirarlo bien... Perder un poquito de tiempo aquí... Que después sorpresa hasta la vida, ¿sabes? Venga, que me siento en forma... Y esta acción... Me gusta mucho... Vamos a quitar la tapa... Esto fuera... Las bujías están... Todas quedan penita... Ahora hay que comprar cuatro bujías... No he vendido... Lo de... La anterior... La anterior prueba... O sea que me puedo liar... El alternador también está hecho a polvo... Bueno, mira esto de aquí... Módulo encendido... Por detrás aquí no tengo nada... Botón de arranque está destrozado... Un botón de arranque... Un módulo encendido... Y el alternador... Que para quitar el alternador... Supongo que tendré que quitar esto primero... Vamos a ver si me deja arreglar algo... Mira, el botón de arranque y el alternador... Y ya están arreglados... Me faltarían... Cuatro bujías... Me faltaría... Módulo encendido... Bueno... Una... Dos... Tres... Cuatro... Me faltaría... Un modo encendido... Y... Esto... Pero es que... No... No es un V6... Es un cable encendido... Normal... Yo creo que con esto ya... Teoría... Vamos a colocar las piezas... Montaje... Una... Una... Dos... Tres... Cuatro... Un... 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 O sea, espérate, vamos a... vamos a repasar. Están bien las condiciones. La correa de distribución también. El tensor de correa también. Bueno, pues ya tenemos otras cosas más a cambiar. Bueno, tenemos que cambiar la correa de distribución, el serpentín. Estoy sufriendo unos lagazos de lo que no está escrito, ¿eh? Bueno. Un serpentín. Un tensor de correa. Una correa de distribución. Para esta, ¿dónde? Para esta, ¿dá qué? Y vamos a colocar las cosas Colocamos esto Esto de aquí Esto de aquí también Nos falta poner el botón de arranque Vamos a poner aquí Y poner la cubierta Vamos a mirar que nos pone aquí Vale, bien Ya está arreglado realizar el chiptuning de 5% mínimo Esta va a ser la última orden por hoy Ya que estoy sufriendo muchas ralentizaciones También estamos en veranito y hace mucha calor Mira, ahí mismo Vamos a ver si no hace falta que haga la prueba Pero yo creo que ya Yo creo que ya está Vamos a ver Pues tengo que hacer la prueba, ¿sabes? Encima me lo ha quitado Me había salido rápidamente Y ahora es a chorra Vale, pues escribiré prom Este mismo Vamos a ver el intro Vamos a empezar test Ya con esto Ya, ya Ya me llega Ya, ya Hemos todo arreglado Hemos cambiado las piezas dañadas Y hemos realizado un chiptuning Maldita de la casa Sillito Dos misiones hoy Vale Buscar instalar la pieza que falta Anoche me abrieron el coche Robaron algo del compartimiento del motor Y no puedo arrancarlo ¿Puedes arreglarlo? Oye, pues vamos a mirar un momento Porque si solamente falta una pieza ¿Qué pieza será? Aquí hay un truco Que sería darle a esto Mira la batería Nos falta la batería Nos falta la batería Vamos a hacer así Ahora pilla la batería del coche Y si con esto lo solucionamos Pues, mira Yo pensaba que íbamos a acabar ya Pero Si con esto lo arreglamos Con esto hay un bizcocho Otra misión más Y se han sacado Mira que fácil La batería La batería es lo que faltaba Ha sido rápido, ¿ves? Vale, pues colocada Vamos a ver si con esto Ya está Bueno, sí Todo es reparación Y ya No creo que la siguiente Sea tan rápida como esta Vamos Lo veo casi imposible Comprobar todo el chasis Orden de reparación Factura número 65 Me salí de la carretera Y rompí las suspensiones Espero que no haya piezas Dañadas Por 1100 dólares No creo que sea mucho Puede ser que sea Algún amortiguador Puede ser que sea Algún brazo de suspensión Puede ser que sea también Los muelles Coche más bonito Vamos a dejar esto ya Para el siguiente capítulo Está guapísimo Y lo dejamos ahí Va al siguiente Orden de reparación Número 65 Ya nos queda Me parece que Diez pedidos solo Ya he empezado la cuenta Atrás Un placer estar Con todos vosotros Aquí TOR22380 Nos veremos Muy pronto Hasta luego gente